Vamos a hacer el montaje del cuerpo Mira, yo tengo aquí cosido el cuerpecillo Y lo que vamos a hacer va a ser una caja de leche para poderla sentar No le he quitado la marca del bolígrafo porque quiero que lo veáis con más calma Mira, vamos a cogernos el cuerpo, lo vamos a coser a la máquina Y ahora vamos a coger esta posición Y vamos a unir la costura con la costura Y a un centímetro vamos a hacer una marca Que sería aquí Bien, pues desde este lado hasta este Vamos a pasar un pespunte a máquina Y vamos a hacer igual en este otro lado Vamos a unir las dos costuras Y vamos a sacar ese centímetro Que nos viene aquí Y ahora vamos a cogernos desde aquí hasta aquí Y nos vamos a la máquina de coser Vamos a pasar un pespunte por aquí y uno por aquí Y enseguida vuelvo Mira, ya la he pasado Y así ha quedado ¿Veis? Es tan pequeña que no la voy a recortar La voy a dejar así tal y como ha quedado Ahora le voy a dar la vuelta Y ahora ya solamente es rellenarla Así lo que hemos conseguido Es darle la forma de caja de leche Para que ahora cuando la rellenemos Nos quede de pie Nos quede así Entonces dejarme ahora que voy a rellenarlo Voy a remeter esto Hacia adentro Voy a coserle aquí un pequeño hilván Para que me permita llenarla La lleno y vuelvo enseguida Bueno, pues vamos a seguir con las piernecillas Mirad Las piernecillas se cosen igual Que las normales Lo único que dejamos es un trocito sin coser Ya os dejo después la marca Hasta donde tenéis que coser Y bueno, lo único que vamos a hacer Va a ser coger nuestro patrón Que tenemos hecha una marca Y vamos a hacer Después también os dejaré cuál de ellas Porque yo sabéis que voy haciéndolo sobre la marcha Y voy haciendo un montón de pruebas Pero vamos, es la de abajo Ponemos El patrón sobre el molde Y lo que hacemos es marcar Marcamos justo Donde nos venga la línea ¿Veis? Entonces Una vez marcada Lo que vamos a hacer es coser Mirad Yo la voy a poner así La costura mirando hacia nosotras La costura del piececillo Voy a utilizar Hilo del De muñequería Del grueso Y lo que vamos a hacer va a ser Coser Por la línea marcada Bien, pues Cosemos Si queréis a máquina Si queréis a mano Yo voy a utilizar El hilo grueso Y lo voy a hacer a mano Voy a darle un pespunte Bueno, pues Una vez que ya la tenemos cosida Hasta la zona Donde hemos Donde hemos marcado Y todo bien, bien llenito Vamos a llenar la parte de arriba Lo vamos a hacer igual Como si fuese una piernecilla normal Le vamos a dar bastante fuerza Y firmeza Porque En esta ocasión Lo que yo quiero Es que la muñeca Se mantenga sentada Sin que se me mueva mucho Quiero darle Bastante fuerza Y bastante consistencia En esta parte El cuerpo El cuerpo También lleva Lo que llamamos La caja de leche Aunque en el patrón Veáis Esa forma redondeada Le puse Una caja de leche De un centímetro Pequeñito Pero lo justo Para que Se me mantenga firme Y además De la parte De la caja de leche También lo que le he hecho Ha sido dejarle Un palito dentro ¿Veis? Pequeñito Pero suficiente Para que Que se mantenga Bueno pues esto es Ya sabemos Todas Una monotonía Algo que no nos gusta Ninguna de hacer Pero Ya sabéis Que siempre os lo digo Que es Uno de los puntos fuertes Es el rellenado Si la muñeca No tiene suficiente fuerza En el cuerpo Y en las piernecillas Se nos va a caer Entonces Tenemos que prestar Mucha atención En rellenar La parte Del cuerpo Después los brazos Pues bueno Si no No los metemos Tanta guata Y Tanto relleno Y no nos quedan Tan duros Y tan firmes Tampoco pasa nada Lo importante son Las piernecillas Y el cuerpo Mirad Aquí En todo Este Espacio Que queda Cuando ya se ha cosido Hay que Hay que meterle El relleno ¿Veis? Para que quede Bien, bien firme Aunque veáis Que ya tiene mucho Seguramente Que si seguís insistiendo Os cabe más ¿Veis? Así Hacia la parte de aquí Para que Quede Más bien dura Y ahora A la parte de arriba Si no queda Queréis Irle metiendo Mucha cantidad Vais poquito a poquito Y rellenando Ahora ya Si vemos Que queda Bien firme La cosemos Igual Que cosemos Una piernecilla Normal La cosemos Con una puntada Escondida O una puntada Invisible Y de esta forma La cerramos Tiramos Tiramos del hilo Y se nos cierra La costura Bueno Bueno pues ya Tenemos El cuerpo Las piernas Y los brazos Rellenos Ahora vamos a unir Las piernas Al cuerpo Vamos a coger Unos botones Ya sabéis Que a mí me gusta mucho Jugar con los colorines Mirad Vamos a ver A ver si tengo otro De este azulito De cuartitos de bichy Que es una monada Si no pues Cogemos otro azul Y ya está Mirad Estos dos Vamos a cogernos Nuestra aguja De muñequería La grandota Y vamos A coger Hilo de De muñequería Del Del grueso Ya sabéis Que A mí me gusta mucho Uno que He comprado En el Trento Y bueno Si queréis La dirección Me lo decís Y os la paso Es Un hilo Muy 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 bueno Muy bueno Es súper delgadito Muy fino Para nuestras manualidades Pero Muy resistente Bueno Pues hacemos un nudo Y ahora nos vamos a coger El cuerpecillo ¿Veis cómo queda? Con la caja de leche Vamos a darle aquí Un punto Lo vamos a coser igual Que Las piernecillas Normales Vamos a pasar Por aquí Y lo que vamos a hacer Va a ser sentarla Mira No vamos a coger Una piernecilla Y otra piernecilla Y vamos a pasar Por aquí Vamos a pasar Por la muñeca Entramos Pasamos Pasamos El botón Esto es igual Que siempre Lo único Que en vez De coserla De pie Pues la vamos A coser sentada Pero es exactamente Igual Pasamos Por aquí Y entramos Por la parte De delante Salvamos Salvamos El palito Ahora Entramos Por aquí Y cogemos El botón Y ahora Que ya tenemos Todo esto Así Vamos a Coger Aquí Un punto Y ahora Ya si Lo vamos A sentar Vamos A intentar Que las piernecillas Nos queden Iguales Vamos A pasar Por aquí Vamos A intentar Salir Al botón De aquí Enfrente Salvando El palito Del cuerpo Vamos A entrar Por el agujerillo Y vamos A salir A medida Que la vayamos Sujetando Y haciéndole Más presión Nos va a resultar Mucho más fácil Vamos Vamos a verificar Que las piernecillas Están iguales Y vamos A darle Otra pasada Vamos a empezar A tirar Del hilo Vamos A entrar Y vamos A salir Por aquí Buscamos La dirección De este botón Al principio Hay que hacer Un poco de trampa Porque si no No hay forma De Encontrar la guía De esta forma Mantendremos los pies Hacia adentro De raggedy Pero conseguiremos Que se siente De una forma Mucho más Erguida Vamos otra vez A pasar Con tensión Ya Vamos a pasar Por aquí Y vamos a salir Por atrás Vamos a salir Bueno, pues yo creo que ya con esta forma ya tendremos suficiente para jugar con ella Vamos a rematar dándole bastante tensión y dejándolo bien bien firme Como veis la aguja se dobla con mucha facilidad porque ya tenemos mucha presión y mucha tensión en el cuerpecillo Pero es lo que yo quiero para que no se me mueva Bueno pues ya una vez que la tengo así Mirad, ¿ves? Se mantiene perfecta No necesita ningún tipo más de apoyo Normalmente las ragueris quedan bastante sueltas, quedan las piernecillas como muy al viento Y de esta forma cuando ya nosotras las sentemos pues nos va a quedar prácticamente sentadita Mirad, ¿veis? Hace un poquito de forma en las piernecillas y esto nos va a permitir sentarla en la forma que queramos Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser vamos a meter por aquí y vamos a salir por un ladito de la pierna Seguimos dando tensión y vamos a hacer unos nudos Pasamos el hilo por el rededor de la pierna Y cerramos Lo volvemos a hacer Y ya Cerramos Y así nos queda el cuerpo de nuestra ragueri Mirad que mono Queda súper duro y muy muy firme Vamos a empezar a vestirla